¿Cuál es la que determina cómo se va a llevar el negocio? Porque más veces que no, es la primera realmente interacción prolongada que tenemos. Si bien antes podemos tener una llamada en frío, un correo o un mensaje de LinkedIn que nos generan esa primera reunión, esta es la que nos sentamos, nos vemos casi siempre porque ya sea presencial o por videollamada y empezamos a conocerlos mucho más. Lo que yo siempre le digo a mi equipo es una conversación. No un interrogatorio. Entonces ahí es donde viene lo primero porque muchas veces tenemos 80 mil preguntas en la cabeza. Quiero saber esto, quiero saber aquello, ojalá le sirva. Entonces empezamos a, digámoslo, si no tenemos la estructura, pues al otro lado la van a percibir y muchas veces pues no nos colabora. Y la otra cara de la moneda es, nosotros venimos es a ayudar. Más allá de vender un software, más allá de vender una solución, venimos es a ayudar a que alcancen un resultado. La gente siente cuando tú tienes ese, digamos lo decía, aliento de comisión o commission bread, como dicen los gringos. La gente lo siente. Entonces enfoquémonos realmente en ayudar y verán que las cosas salen mucho mejor. Ya también he visto en el pasado que uno le dice, oye, no, no somos la herramienta para ustedes. Nos mandan referidos en unos años más adelante o cambios de empresa. Oye, sí, ahora sí, lo que me dijiste en esta vez tiene sentido. Sí, una pregunta que hay mucho en las que nos mandaron es, ¿cuándo es inbound versus outbound? Entonces eso nos dictamina también el resultado. Entonces lo primero, para estar alineados todos, inbound es cuando nos están buscando. Llenaron un formulario, les abrió el calendario, programaron el calendario de ustedes. Esa es la primera. Cuando es outbound hubo un esfuerzo proactivo de alguien del equipo, ya sea el SDR, ya sea la persona de ventas. Entonces, manda un mensaje, manda un LinkedIn, dice, oye, si sabes qué, me interesa, programa una reunión. Si bien ambas son llamadas de descubrimiento, en mi opinión no se deben tratar como iguales porque los intereses son distintos. Generalmente cuando vemos una inbound, tienen una idea de lo que quieren. Puede ser correcta, puede que no lo sea, pero tienen una idea más o menos de lo que quieren. Cuando es outbound, algo de nuestro mensaje les llamó la atención. Algo de la conversación que tuvimos brevemente por la llamada en frío les llamó la atención. Entonces, para nivelar el campo, lo primero es cuando abran esa llamada de descubrimiento, pregunten qué expectativas tiene la llamada, qué te motiva a tomar la llamada. Cuéntame qué te interesó el mensaje que te mandé. Ahí vas a saber por qué la persona se sentó al frente tuyo. Ahí nos puede salir de todo. Puede salir cosas que, no, mira, es que creo que ustedes hacen algo que no hacen. Perfecto, no pasa nada. El problema es si nosotros asumimos las expectativas que tiene la persona y le damos un manejo, digamos, lo que no es si te das cuenta al final, después de que invertiste 30 minutos, una hora, en algo que no iba a prosperar. Primero, porfa, no pregunten cuáles son tus problemas. O sea, nunca empiecen con ese tipo de preguntas. Ese tipo de preguntas lo que hace es que le ponen toda la carga al prospecto. Porque si yo te pregunto qué problemas tienes, vas a decir, pues, esta persona no me investigó, no me entiende, no sabe mi industria, no sabe nada, y empiezan a hacer un motor y por eso empiezan a colgarnos las llamadas. Entonces, nosotros empezamos a llamar a descubrimiento antes de tener la reunión. Empezamos con todo el tema de preparación. Investigo la cuenta, investigo la persona, y lo más importante, hago unas hipótesis. Potencialmente, ¿cómo podrían usar mi solución? Uno revisando la página web, revisando el LinkedIn, se da cuenta si pueden usarlo o no. Volviendo al ejemplo de Samu. Listo. Una cuenta que tiene un vendedor o una vendedora, pues, probablemente no es el mejor fit para Samu. Y eso lo puede ver en LinkedIn. No es que yo tenga que hacer una investigación ahí en cualquier otro lado. Entonces, empecemos por saber cómo se ve nuestro cliente ideal en papel. Si no saben cómo se ve el cliente ideal en papel, vayan a los últimos cinco negocios que se cerraron en la empresa y miren si hay algunos patrones. Empleados, empresas, habitaciones, producto, industria. Si no hay nada que se parezca, miren el caso de uso que están haciendo. ¿Para qué están usando la solución de ustedes? Y ahí empiezan a ver cómo son los casos de uso. Entonces, el primer ejercicio son tres cosas. ¿Cuál es el problema que pueden enfrentarse? Al ejemplo que me mencionaba, más ventas. Listo. Más ventas. El impacto que tiene este problema en la organización. ¿Por qué necesitan más ventas? No están vendiendo o necesitan suficientes ventas para levantar una ronda de inversión o necesitan ventas para probar más headcount. Siempre hay una razón detrás de más ventas. Luego pasas a qué retos se pueden estar enfrentando de por qué no tienen más ventas. No tienen suficientes leads. La tasa de conversión es muy bajita. Las oportunidades se generan muchas, pero pasan pocas. Las personas de ventas no le hacen seguimiento. Entonces, empiezas a ver que hay un montón de retos a los que se están enfrentando. Y ya más ventas se empezó a volver una serie de pasos. Que son tres pasos. Que es identificar el problema. ¿Por qué esto es un problema? ¿Y qué pasa si no solucionan el problema? Y la primera tarea que yo siempre le dejo a mi equipo es entiendan muy bien qué problemas solucionamos. Más que cómo funciona nuestra herramienta. Porque si entendemos qué problemas solucionamos, hacer el match de esos problemas con nuestra herramienta se vuelve muy fácil. Porque lo que vamos a encontrar en las llamadas son los problemas. Difícilmente nos van a decir, oiga, yo quiero usar una herramienta para contratar en Brasil. No es tan así. Es más conectado a no estoy pudiendo contratar en Brasil. Porque es que no tengo una entidad. Porque es que ya los impuestos son de esta forma. Porque es que no tengo cómo hacerles llegar la plata. Entonces, empiezas a saber los problemas. Y la otra parte de cómo me gano el derecho a hacer preguntas. Lo primero, yo no soy muy fan de los cuestionarios. Siento que la gente percibe cuando estás leyendo. Y se dan cuenta de una como hoy. Y a eso súmale que si las preguntas son, digámoslo, aleatorias. Al otro lado, la otra persona va a sentir como que esto está raro. Entonces, ¿cómo hacemos esas preguntas? Lo primero, lo que les mencionaba, las expectativas. Sabiendo las expectativas, sabemos qué va a esperar esta persona. Luego, con esas expectativas, construye una agenda. ¿Por qué? Porque es lo que es relevante para ellos. La llamada de descubrimiento es más para ellos que para nosotros. Aunque los dos tenemos que tener la información que tenemos que obtener. Después, con cada respuesta que te van dando, construye una pregunta. Con eso, estás haciendo escucha activa. Y empiezas a entender lo que esa persona tiene en la cabeza. Y ahí, un tip que siempre le doy a mi equipo que funciona muy bien es, hay muchas palabras que son subjetivas. Que cada quien les puede poner la connotación que quiere. Es que este proceso es muy difícil. Muy difícil es algo sumamente subjetivo. Es que este proceso es poco eficiente. Es que este proceso es muy fácil. Es que este proceso es muy lento. Es muy rápido. Todas esas palabras, siempre pregunten, oye, ¿qué es difícil para ti? ¿Qué es eficiente? Y empiezan a nivelar el campo con lo que la otra persona está midiendo la situación. Porque ellos pueden decir, no, para mí poder hacer coaching de una hora a la semana es un montón. Hay gente que le parecerá poco. A mí me parece poco. Yo, la verdad, en mi calendario, el 50% de mi semana está dedicado a desarrollar a mi equipo. Entonces, yo ahí, listo, mi percepción es distinta. Entonces, ahí es donde empezamos a conocer al otro lado qué es importante, por qué no lo está diciendo. Si alguien nos dice, es que lo que necesito es que mi equipo venda más, pues es lo mismo, que es más para ti. Lo otro, siempre busca tendencias. ¿Hace cuánto vienen las ventas a la baja? Hace una semana. O sea, pues una semana a la baja, siento que no es como tan grave, ¿no? Seis meses a la baja ya es otra historia. Si bien, si preguntas, ¿vienen las ventas a la baja? Los dos te van a responder que sí. Pero uno viene con una semana y la otra persona viene con seis meses. Entonces, ese tipo de tendencias también nos ayudan a identificar la urgencia del cambio. Porque si es algo que viene como hace mucho tiempo y la serie A tienen que hacerla este año, por así decirlo, pues ahí hay una, digamos, la diferencia que tienen que hacer, tienen que ejecutar un cambio. Gracias.